En este canal hemos visto una aventura que se trata del tesoro y la estatua de Bill Cipher Personaje antagonista en la serie de Gravity Force Y ya vimos todo, el tesoro, la estatua 100% real Y hasta nos ilusionamos tener una foto con ella Pero se nos acabaron esos sueños cuando nos dimos cuenta Que la estatua, según muchos, fue robada Hay personas que me han enviado esta información con ese título La estatua de Bill Cipher fue robada Y básicamente sale de un video que está en Youtube La cual tiene el título Crazy, Bill Cipher Statue Taken Away Like If You Cry Everything One Like Equal One Heroine Si, es un título bastante raro Que en español sería, increíble La estatua de Bill Cipher es removida Lo demás no lo digo porque está de más Aquí se muestra como algunos hombres remueven la estatua del lugar de donde el creador la puso Y se la llevan en un auto Muchos al ver eso pensaron que se la habían robado Pero te diré que te engañaste tú solo Es cierto que se la llevaron El título del video lo dice Pero no porque quieren venderla Sino porque el lugar donde fue situado es privado Y vieron que muchos turistas venían a verla Así que tocó la desafortunadamente decisión de removerla del lugar El creador dijo que ya vería donde la pondría para el gusto de todos Y sé que ha pasado mucho tiempo Pero aún así, Alex Hirsch no ha decidido donde ponerla Regálame un like si el video te ha gustado Compártelo con todo el mundo Dale like a mi página de Facebook Y suscríbete a este canal por más Nos vemos hasta la próxima